¿Cuáles son las variedades de estas semillas que te han ofrecido? Aquí yo les voy a mostrar el cuadrante de todas las semillas que tenemos. En primer lugar tenemos SOES, que es nuestra semilla grafitada, nuestra semilla top, que ella tiene un bañado de fipronil. Esta insecticida no la va a pillar en cualquier semilla. Es un insecticida que la protege para los agentes externos de los insectos, para que la misma semillita no sea llevada y donde caiga ella trabaje la forma de desenvolvimiento. Tiene un fungicida que es un carboxín tirán, el bañado que es el color plomiso que nosotros vemos que ayude, que resbalen la sembradora y no se pueda trancar y haya una siembra de precisión. Tenemos también de la misma SOES semillas desnudas en las braquiarias y en los pánicos, en subfamilias de esas mismas variedades. Tenemos germipasto, que es una incrustación de calcario, dos tercios su peso, semilla que tiene insecticida y tiene un fungicida. De ahí tenemos risa, que es una semilla del mercado también buenísima. Tenemos entre braquiaria y pánico, tiene un peletizado también de grafito con un poco de incrustación. Pero tiene el grafito que hace también que se desenvuelva bien la semilla cuando va expulsada por la sembradora. Y tenemos la otra línea, que es la semilla Mabuno, es un híbrido. Música Música